El deporte es coraje, actitud, determinación, sudor, lágrimas, es estar arriba, estar abajo, es levantarse después de cada caída, recuperarse de cada golpe, que te dormirás soñando en tu próximo entreno, que despertarás pensando que eres el campeón, que te verás en el espejo antes de cada competición, pensando que ese es tu día. No lo dudes, nunca lo dudes, tu mente te guía a donde tú quieras y tu cuerpo está preparado para la batalla. Solo hazlo, confía en ti y no descanses hasta alcanzarlo. Gabriel Sagastume, Sports Science, el secreto detrás del campeón.